¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No está ninguno repetido? No. Los que no están repetidos... ¿Quién es? Sonia Jiménez Herreros. ¿Me apunto? Sí. A ver... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y seis. No están repetidos, ¿no? No. Eh... Vicky... Vicky, ¿cómo se escribe? Vicky... V-I-C-K-Y... Danón... Danón... Ribera, con B. Ribera, con B. Sí, pero tampoco podrá participar de dos. Ah, tampoco es verdad. Este es el culo. Este es el culo. No podrá participar. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y seis. No. Este es de ropa. Este... Tiene que ser ese. Este tiene... Una... Este es el premio especial de la Asociación de Comerciantes. ¿Lo repasamos otra vez? Sí. Vamos a repasarlo. Eh... Restaurante Club Náutico. Hernández. Cafetería Hernández. La Barraca. La Barraca. Sí. La Ñora, cuatro. Cuatro. Café del Sol, cinco. Y el Hotel Parque Mar, seis. Bueno, ya está. ¿Se llama? Eh... Nadie. Nadie. Burgos. Burgos. Navarro. 規模 Gracias por ver el video.